Mira lo que hace. Está girando. Gira y gira. Mira lo que hace. Le va a morder la pierna a Daniela. Bueno, no voy a ir a encontrarlo. Mamá, no vamos a ir. Si vos no te levantás, ¿cómo vamos a ir? No vamos a ir. Con la cama no voy a ir. No vamos a ir. No te levantás, mamá. Yo no quiero ir tan tarde. Yo no voy a nacer la de la noche cuando volvamos. Pero si vos... Vos estás durmiendo, ¿cómo te levantás? No, pero ¿cómo se levantó? Estamos en el... Tres. Y ahí te vamos. ¿Hasta dónde vamos en el tren? Hasta once. En Paraguay. ¿Qué pasa? J ile. ¿Qué pasa? ¿A Núpanos? ¿ raised? ¿A Núpanos? mamá, ¿por qué crees que me voy a dejarlo? ¿no? ¿por qué crees que me voy a dejarlo? ¿y por qué me voy a dejarlo?